¡Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré! Queridas familias, queridos amigos, celebramos el Día del Niño. Y yo prefiero decirlo así. También se suele decir el día de la infancia, el día de la niñez, pero son conceptos universales. En cambio, cuando decimos el niño o la niña, me estoy refiriendo a este, a este concreto que está ante mí. El niño o la niña, con su familia o con su soledad, con sus alegrías o con sus tristezas, con sus juguetes o con su pobreza, con su escuela o la calle. Este niño que tiene su amor vivido en el hogar, o la violencia y los abusos. Este niño o esta niña que son este ser concreto que necesita ser querido, ser amado, ser ayudado a crecer. Y por eso, entonces, celebramos este día y como cristianos queremos hacerlo mirando a los niños y tratándolos a ellos con la mirada y con el corazón de Jesús. ¿Y cuál es esa mirada? Nos cuentan los evangelios que un día Jesús iba caminando por Galilea, junto con el grupo de sus apóstoles de los doce. Se ve que venían de regreso de alguna misión ahí en alguna de las aldeas de los pueblos y volvían hacia Cafarnaún, el lugar donde paraban de un modo habitual. Pero por allí vimos como que el grupo de los doce se separa un poco mientras Jesús camina solo. Y hablan acaloradamente entre ellos, discuten. Jesús los deja. Pero cuando llegan a la casa, les pregunta, ¿de qué hablaban por el camino? ¿De qué discutían? Y ellos hicieron silencio. Y nadie se animó a responderle a Jesús. Hacía poco que Pedro, ante la pregunta de Jesús, había confesado que él era el Mesías, el Salvador que esperaban, el Rey. Y claro, ahora piensan los apóstoles, hay que ver qué lugar ocupa cada uno en ese reino, quién va a ser el más importante. Jesús frente a ese silencio y sabiendo que era lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Nos dice el Evangelio, se sentó rodeado de los apóstoles, llamó a un niño y lo puso en medio. El niño era una persona sin derechos a participación en la vida social, en la vida religiosa. Y sin embargo Jesús lo pone al niño para proponerles un modelo a los apóstoles. No habían entendido hasta ahora lo que Jesús les decía. Sí se trata de su reino, pero un reino que pasa por la cruz, mientras ellos estaban pensando en un reino de glorias. Y mirando a ese niño invita a hacerse servidores, a hacerse pequeños y diciéndoles el más grande es el que se hace pequeño como este niño, es el que se hace servidor de todos. Así Jesús nos invita a mirar a los niños y contemplarlos a ellos. ¿Por qué? En otra ocasión Jesús nos invita a recibir el reino de Dios como un niño. Y el que recibe a un niño dice, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Ahora Jesús se identifica con el niño, con el pequeño. Y tenemos que mirar entonces a ese niño con sus dolores y sus esperanzas, viendo en él a Jesús, viendo en él a Jesús. Y cuanto hagamos con ese niño, se lo hacemos a Jesús. Recibirlo es recibirlo a él. Y escandalizar al niño, cuidado nos dice Jesús. Más le vale atarse una piedra de molino y ser arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Recibir a Jesús. Y también Jesús, al invitarnos a hacernos como niños, también nos dice esto, nos invita a hacernos pequeños. ¿Cómo es esto de hacerse como niños? Cuando uno le pregunta a un chico qué es lo que quiere, y él quiere ser grande. Y ahora los grandes nos dicen que tenemos que hacernos chicos. Sí, porque el niño es el que va recibiendo todo y abre su corazón para ir encontrando todo lo que recibe de sus padres. Y así, hacernos como niños es hacernos pequeños para recibir todo de Dios. No confiar solamente en nuestras fuerzas, abrir el corazón a Dios. Entonces, miremos a los niños como Jesús. Ellos nos enseñan. Ellos nos enseñan. La mirada de Jesús es cuidar de cada uno. El obrar de Jesús es recibir a cada niño con esa mirada y ese corazón abierto para ayudarlo. Todo lo que necesita de sus padres, todo lo que necesita de Dios, hay que ir dándoselo de a poquito. Y también aprender nosotros a ser como niños. Cuánto nos enseña Jesús con sus gestos simples, con su abrazo y bendición a los niños. Pedimos hoy en este día por todos, por todos los niños en su situación concreta. Pero ofreciéndole a Dios también nuestro corazón para que nosotros en el lugar donde estemos, en la familia, con los hijos, con los nietos, en una responsabilidad como docente, como catequista, como cualquier servicio profesional que ayude a los niños, en la caridad para socorrer a los niños más necesitados y a sus familias. En todo, pidamos a Dios la gracia de tener una mirada y un corazón como el de Jesús. Y que Jesús bendiga a nuestros niños en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y feliz y bendecido día del niño y de las familias para todos ustedes. Habrás de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré...